El Papa nos invita a todos a unirnos en oración el próximo martes 17 para pedir por la paz en el mundo. Un millón de niños se unirán en todo el mundo para rezar el rosario. Si algunas hermanas religiosas que tienen colegios pueden invitar a sus niños a rezar el rosario el próximo martes, les agradezco para que se unan a esta intención del Papa. La situación está muy difícil, no solamente es Israel y jamás, sino que detrás de ellos hay otros países y esto puede desembocar en una tragedia mundial, por eso pidamos a Dios que detenga la ira, que detenga el mal y que puedan entrar en diálogo. Si oramos, podemos hacer mucho. De cualquier forma, todos los que quieran unirse el día 17, a la hora que ustedes gusten, pueden rezar el rosario con esta intención por la paz.